Es tiempo de hablar de moda. Guille Balbuena, bienvenida a Informadísima. Hola, Ceci, Andreita, buen día y a la querida audiencia de Radio y Televisión. Aquí estamos nuevamente los días martes, como siempre, para contarles algunas propuestas lindas que tienen que ver. Hoy me inspiré en esto de volver a celebrar, a buscar propuestas que tengan que ver con poder salir de esa forma, así vestidas digo, y también que las podamos usar un poco más urbanas. Ah, bien. Porque van a ver que traje prendas de Natalia Antolín, que uno siempre las relaciona a celebrar, a fiesta, y sin embargo se las traje urbanizadas. Me encanta. Con nuestra amiga clienta Lore, que hizo ahí algunos looks y tuvimos un ratito para poder hacerlos porque la verdad que los tiempos se complican. Así que bueno, ahí traje esta propuesta que es un vestido camisero. Pero, ¿vieron que siempre que hablamos de un vestido camisero decimos el look Lore? Sí, claro. Bueno, en esta ocasión lo pusimos ese vestido camisero de Natalia Antolín, que es color blanco, largo, tiene un lazo, es de crepe, y se puede usar solo, como en el caso de la modelo de Natalia Antolín, pero en el caso del oro lo pusimos con una calza de bajo, que también es de la misma marca, en print, larga, tiene un cierre esta calza, y es de un crepe lastizado que le juro que no marca celulitis, no marca nada, es divina esta calza. Contenedora. Es contenedora, tal cual, tal cual. Y el otro día estaba leciendo en una chica que hace unos posteos divinos, una chica de Mar del Plata, y decía esto, cuando describí una tela con crepe lastizado, decía, no marca celulitis, y la verdad que es así, porque a una determinada edad uno mira eso, de no ponerse, claro, de no ponerse una calza o un pantalón muy ajustado que marque lo que no nos gusta, verlos en el espejo. O sea, lo hacemos, la aceptamos, claro, pero no nos gusta poner prendas que lo marquen. Porque hay que socializarla, no es necesario. Claro, claro. Entonces, lo propusimos con esa calza animal print, en colores fucsia, negros, que también vienen coral y negro, y le agregamos una chaqueta, también de la misma marca, de Natalia Antolin, en color fucsia, que viene bien con los tonos que se ven un poco en la calza. Qué lindo. Sí, la verdad que esa es una chaqueta divina, es también de crepe lastizado, en las mangas tiene unos volados, y es un color súper vibrante, que queda re lindo en las pieles de las mujeres. El otro día se llevó un suéter en ese color, Marisa Iriarte, y la verdad le quedaba divino. La menciono porque le insistí mucho, porque le quedaba hermoso su color de piel, a su cara, así que, y la quiero un montón, y es re buena clienta con nosotras, viene siempre a visitarnos, así que aprovecho también para mandarle un saludo. Y lo cerramos a este look con unas zapas, por eso hablé de hacerlo un poco más urbano, porque nos permiten jugar con esto de las zapas y las botas. En el caso de Lore, lo pusimos con unas zapatillas de Clara Barceló, que se llaman Síganme los Buenos, que son de cuero, tienen flecos, tachas, son extremadamente cómodas, y la marca le agregó un poquito de altura para que sean aún más cómodas. Es esa zapa que no te la vas a querer sacar nunca. Y viene en blanco, como la estamos viendo, en color suela y en negro. Bueno, y ya les digo, en la gente grande que se las ha probado, se las llevan porque les resulta muy, muy cómoda a sus pies para caminarlas todo lo que quieran. Y en un look así, lo hace mucho más urbano y canchero. Obviamente que ese vestido camisero, en la modelo de Natalia Antoli, lo usa con unas botas altas. Pero bueno, eso es para dar un look. Bueno, para ver todas las opciones. Sí, claro. Para ver todas las opciones. Exacto. Porque la verdad que está bueno a veces, uno no se, qué sé yo, cuando no le interesa mucho la moda, por ahí no se imagina con qué queda bien. Bueno, esto es un look que queda bien, tanto con zapas como con botas. Bien. Y por separado, cada prenda les pueden dar un uso siempre, porque no van a pasar nunca de moda. Un print no pasa de moda, un vestido camisero blanco tampoco, y una chaqueta lisa tampoco. Para esta época, para el verano también, para ir a la playa que refresca. Exacto. Esos vestidos largos, blancos. Sí, son para siempre. Como dinés. Como dinés. Y en este caso, como en la próxima propuesta que les traje, lo habíamos puesto con una polera negra debajo, que ahora es tendencia, un poco lo impuso Natalia, para que sus vestidos puedan usarse todo el año, de usarlos con poleras debajo. En Casa Guillermina tenemos la polera esta que tiene el ORE, que es de las pepas, que es una lycra con algodón divina, que es como una segunda piel. Y si le queremos dar un look un poquito más arriba, la de tulle, que también es otra opción. Ajá, me encanta. Se usaron mucho hace unos años. Muchísimo. Y las amaba. Bueno, nosotras tenemos en Lisas, en Casa Guillermina, esas de tulle, y hay una de las pepas divina con print. Pero la verdad que está buenísimo para completar looks, que estamos cómodas, que nos sentimos abrigadas, y que además podemos usar estas prendas todo el año. Qué bueno. Por eso la segunda opción la pusimos a LORE con un vestido de seda, de satén, que es, yo lo amo ese modelo de vestido, la verdad que lo recomiendo. Tanto como lo está usando LORE con una polera debajo y usarlo más urbano, o para una madrina, sí, porque es rayado negro y blanco. La parte del pecho, hasta la cintura, tiene una raya hacia arriba, horizontal. Exacto. Y la otra, en otro sentido, para darle este movimiento al vestido y que lo hace elegantísimo para usarlo solo para una noche si nos toca hacer madrinas, por ejemplo, o mamá de una egresada. Genial. Son opciones que nunca le van a errar con un vestido así, que es rayado negro y crudo, y lo podemos lukear con un cinto como lo tiene la modelo Natalia Antolin, que viene con ese cinto, que es negro y en la hebilla bordado con cristales, o bajarlo, en el caso que lo pusimos con LORE, con un cinto de cuero negro. Claro, aparte jugás con el color de los zapatos, de la chaqueta que llevas arriba. Total. A mí, cuando se han probado este vestido y me han dicho, Guille, ¿con qué lo llevo? Yo le digo, me encantaría que lo cortes con un sobre rojo, por ejemplo. Claro. Porque vibra... Ofuccia, eso vibra con todo. Totalmente. Es más, les va bien a todos los tipos de piel, a la rubia, a la morocha, a la más alta, a la más baja, porque le agregamos el calzado que necesitamos debajo del vestido largo para sentirnos a la altura de lo que da el vestido. Y para la que es más clásica, te permite combinarlo con el plateado, el dorado. Así es. O sea, que se permite con todo el negro y blanco. Es un vestido divino que ahora está puesto en vidriera, así que quien tenga ganas o tenga algo que celebrar o quiera probárselo, encantadas de que se vengan a casa de Guillermina, lo sacamos de la vidriera y se lo prueban. Muy bien. Le agregamos a este vestido lo que son las botas de la colección de Clara Barceló, que se llaman Que te garúe finito. ¡Ay, qué lindo! La verdad que es... Que es genial. Es bueno, pero es una bota que la ha diseñado, es para darle un aplauso de pie, no al asador, sino en este caso al artesano, que generó todos esos agujeritos que tiene la bota, ese calado... ¡Qué trabajo! ...divino, que forma figuras y que va con unas terminaciones de remaches divinas y es caña bien alta, es la caña más alta que tenemos en la colección de Clara Barceló. Y el taco cuadrado que es lo más cómodo. Súper cómodo, 100% de cuero, son esas botas que te dan ganas cuando nos toca ir a bailar y que podamos bailar en la fiesta, levantarnos el vestido y mostrarlas porque son divinas. Y vinieron con un taco más alto, por eso es la bota de taco más alto que tenemos, de 9 centímetros, pero les juro yo que uso calzado que te las pones y no sentís los 9 centímetros. ¡Qué bueno! Parece que te abraza la bota. Así que es una opción divina para debajo de este vestido porque también es canchera, es como la bota texana pero más alta, de taco más alto y de caña más alta. Y viene en este color y en un color que le llaman champagne, que también es precioso. ¡Ah, divino! ¡Súper combinable! ¡Súper combinable! Y ahora están con descuento, tanto las zapas como las botas de Clara Barceló para que puedan aprovechar y las van a usar todo el año. Guille, llegan dos mensajes para vos. Sí, cómo no. Una te pregunta que le encantan el vestido que tenés puesto y si lo vendés en tu local. No. No, porque no hay dos iguales. No hay dos iguales en tu local. Claro. Gracias, gracias. Y te preguntan si tenés familia en lobería. Creo que no, pero mi papá ha andado por todo. Ah, bueno. Por ahí algún familiar más. Capaz que algún familiar más lejano. Creo que no. Mi papá es Balbuena y mi mamá es Arroyo. De mi mamá seguro que no. Pero de papá puede ser porque había, sé, gente, familiares en Fernández y capaz que lo vería. Viste, puede haber algo. No quiero decir que no y que sea algún primo lejano de papá. Bueno, que vayan a casa de Guillermina que le van a hacer un buen chuelo. Sí, que vengan a visitarme y nos sacamos la duda. Claro que sí. Esa es una muy buena opción, Andrés. Dice horarios para que la gente vaya. Bueno, estamos en 13659. Esto es entre Rodríguez y 9 de julio de 9 a 13 y de 14 a 18. Vengan al centro. Cada vez que me cruza una mujer me dice que no ha venido a visitarme porque no viene al centro. Por favor. Vengan al centro. Que está buenísimo, que hay un montón de opciones, no solo la mía y que pueden estacionar muy cómodos. Frente a mi local en los horarios de la siesta de Tandil. Así que vengan. Vengan así, se toman su tiempo, se compran algo lindo, se agasajan, se hacen un regalo o eligen regalarle a alguien. Que para eso tenemos la gift card. Fundamental. Y la verdad que está buenísimo decir, bueno, esto es para alguien que si no, no se lo iría a comprar porque uno cuando es mamá o cuando tiene siempre otras prioridades se posterga. Entonces, cuando te llega una gift card, la vas a usar, te vas a ir a comprar algo que te va a hacer bien al alma porque la verdad que comprarse algo lindo le hace bien a uno. Exactamente. Yo soy re candidata a la gift card. Gift card. Sí. Está buenísima. Muy bien. Seguimos apostando para, si nos está mirando, que seguro, Gaby, el tapado negro. Ahí está. Una gift card para eso vendría muy bien. Ah, tengo que renovar el tapado. Claro. Muy bien. Así es. Así que bueno, chicas, muchísimas gracias, como siempre les digo, por este espacio. Gracias por hacerlo posible y darme todo para que salga divino. Por favor. Gracias, Guille. Así que gracias. Nos encanta en el espacio de Informadísimas también tener este momentito de la moda para llornarnos, para mimarnos y también para darnos prioridad, como decías recién. Vamos al cierre con todos los datos. Natalia Antolini. Bendito Pied. Las Cepas. Sol Pisaña. Clara Barceló. Casa Guillermina. Mitre 659.